Dos diputados oficialistas reintrodujeron este martes el proyecto de ley del Código Penal, dejando fuera las tres causales y procurando, en consecuencia, que el tema del aborto sea sacado de las discusiones. Como nos cuenta Yarivis Calcaño, el interés es que este tema sea tratado en una ley especial. Después de transitar un tortuoso camino en la pasada legislatura, el Código Penal fue reintroducido por los diputados Hamlet Melo y José Luis Cosme. En esencia, el contenido de la iniciativa es el mismo, salvo que en esta oportunidad buscan sacar el controvertido tema del aborto de las discusiones para que la pieza pueda ser aprobada. Y no es justo que un tema particular como el caso del aborto lo tenga frenado. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos reintroducido el Código Penal con la intención de que el tema que trata el aborto, del artículo 107 al 110, entonces se le haga una legislación especial. Hay figuras que el país en este momento necesita porque no podemos seguir manejándonos con un código que tenga más de 150 años de vigencia. Es importante señalar esto, en que separemos el tema del aborto del Código Penal de la República Dominicana. No podemos seguir contaminando, obstaculizando, destruyendo, boicoteando el Código Penal de la República Dominicana por un tema que desgraciadamente no nos hemos puesto de acuerdo sobre el particular. Pero al parecer estos aprestos hallarán de frente a quienes reclaman un código que proteja los derechos fundamentales de las mujeres. A mí que no me venga con otro cuentecito, un cuentecito chino, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, que vamos a hacer una ley especial para luego modificar el código. No, 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 no. En el Código Penal no puede estar contemplada el encarcelamiento de una mujer porque decide interrumpir un embarazo. No puede haber un Código Penal que no sancione. Las tres causales deben ser contempladas sin ningún tipo de discusión. Pero el partido de gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina sabiendo la complejidad y las pasiones que desata este tema ha instrumentalizado las tres causales inteligentemente para que el Código Penal no pase en el poder legislativo. A petición del presidente de la Cámara de Diputados, ambas propuestas fueron dejadas sobre la mesa para tramitar la creación de una comisión bicameral que estudie la legislación. Para que tenga realmente el estudio que todo desea y la solución que todo desea. El Código Penal es uno de los proyectos que está dentro de la agenda priorizada de la nueva gestión de la Cámara de Diputados, razón por la cual se espera sea sancionado en la actual legislatura. Yarilis Calcaño, NCDN. El Código Penal Kristin ado por el Cá local estatal, el Código Penal,